Rumbo de la tarde y es el tiempo de don Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Entramos en el 2020 y la posibilidad de una transformación de un cambio de gobierno origina muchos pensamientos en relación con el derrotero de este país. Yo quisiera referirme a dos aspectos que yo creo que son la espina dorsal de las posibilidades de desarrollo de la sociedad dominicana como una sociedad moderna, justa y con posibilidades de labrar su propio camino de construir sus esperanzas de tener sus metas y cumplirlas. El primero tiene que ver con la justicia. Confío en que todos los candidatos me imagino que el oficialista no porque él ha definido una continuidad absoluta de la práctica política, pero cualquiera de los otros candidatos que asuma la necesidad impostergable de transformar algo en este país, de cambiar las cosas, de no vivir en este estercolero, en esta falta de, vaya, de interés, de ética, de moral, en el descaro en que nosotros vivimos, no se puede seguir viviendo. Y ciertamente la justicia dominicana se ha constituido en una desesperanza y hay que reactivarla como objetivo nacional. Así como se hizo con el 4%, cambiar la justicia debe ser un objetivo nacional. Reflexionándolo ahora en el pórtigo del 2020, porque no es posible vivir en un país en el cual nadie cree en la justicia. Miren, nosotros hicimos una encuesta general sobre el país, quién era el más ridículo de todos los funcionarios que ha tenido la administración durante el año 2019. Y Jan Alain salió ganando, pero con muchísimos votos. Y no fue nada manipulado. Aquí esa encuesta ni siquiera se anticipó, se pensó, surgió improvisadamente. Porque ciertamente nadie cree en la justicia. Y cualquier proceso en el cual la justicia dominicana se embarca, tratando de sacar a flote resultados de una investigación, si está vinculado a las esferas oficiales, a las esferas del gobierno, si es corrupción o cualquier tipo de hecho que esté vinculado a las esferas del gobierno, se disuelve como montaña de salva con la lluvia, como agua de borraja. Es como si lo echaran en agua de borraja, porque se disuelve. Y yo oía algo que nosotros no hemos comentado. A ese inefable delidio cadet, hablar que en la historia política dominicana no ha habido un gobierno que tenga más vinculaciones con un régimen de consecuencia efectivo. Una burla al país. Una verdadera burla. Es como echarle a la herida un poco de limón. Es como escupirle en la cara del país, del pueblo, este tipo de reflexión. Cuando lo que se impone es restituirle la majestad a la justicia, que por lo menos sea mínimamente creíble, que nosotros podamos creer algo en esa justicia verdaderamente deprimente y lastimera. El segundo aspecto es volver a resituar la educación como meta colectiva. Tal vez, uno de los movimientos sociales más hermosos que nosotros hemos podido haber protagonizado como país es el del 4%. Y además triunfante porque a toda la clase política se le impuso el compromiso derivado de la acción popular de respetar escrupulosamente la asignación del 4% o el 16% del presupuesto para la educación. Levantarla, colocarla en un nivel en el cual podamos definir una educación óptima, permanentemente mejorable y que por sus resultados nos pueda ser enteramente satisfactoria. Hay que volver a resituar el tema del sistema educativo. Hay que replanteárselo. Hay que hacer de la educación casi un democionario de la nación dominicana porque nosotros no tenemos otra manera en 20, en 30 años de salir de las condiciones de postración en que se encuentra este país en economía y en educación y en el fortalecimiento institucional sino es fortaleciendo el sistema educativo. Por eso hay que tratar de empinarnos en este año en el que se presagian cambios sobre estos objetivos. Tratemos de dignificar finalmente la justicia en este país. Hay que sacar como Cristo con el látigo del templo de la justicia a tantos políticos a tanta corrupción a tanta desvergüenza que ha manejado la justicia dominicana en los últimos años. Y hay que tratar de poner de pie el sistema educativo. He dicho muchas veces que cuando se logró el 4% lo que la sociedad que conocía las falencias del sistema aspiraba era a colocarlo en una situación de desempeño. Ni siquiera era una gran aspiración era colocarlo en una situación de desempeño. No ha podido ser la corrupción se metió hasta el tuétano ahí. Algún día este país sabrá lo que verdaderamente ocurrió con ese 4% particularmente en el primer periodo de gestión de ese 4% de los políticos porque en eso falló la sociedad civil y lo vuelvo a repetir y lo he repetido una y otra vez en dejar la administración la gestión en manos de políticos corruptos que terminaron desnaturalizando por completo ese bello y hermoso triunfo de la sociedad dominicana de imponerle a la clase política un 4% del Producto Interno Bruto.